Hola, que tal mis hermanos, yo soy Godzilla y bueno, bienvenidos a mi guía de 1.99 Fishing Aquí solo les voy a decir la forma más eficiente y la forma en que pueden conseguir dinero ya en nivel alto Porque realmente si están buscando que yo les diga que pesquen lobsters, eso no va a pasar Yo les voy a decir los mejores métodos en el menor tiempo posible Y pues bueno, comenzamos mis hermanos Y bueno, Fishing, como ya saben mucho, simplemente es la actividad del hecho de pescar Sacar peces del mar y listo Y pues bueno, aquí les dejo las quests que pueden dar cierta experiencia Todas son de Member, ninguna quest de Free les va a dar experiencia en Fishing Pero bueno, aquí pueden pausar el video si quieren ver cuáles les pueden dar Y bueno, en un momento voy a hablar para los de Free Pero bueno, para los de Member, la forma más rápida y que van a ahorrar muchísimo tiempo Es cuando saquen primero 30 de Fire Making y vayan a hacer la quest de Sea Slug Esto los va a llevar, dura como 10 minutos, a lo mucho 15 Y los va a llevar desde nivel 1 hasta nivel 24 Y bueno, se van a ahorrar bastante Ya que entre más nivel de Fishing tengamos, más rápido pescamos Y bueno mis hermanos, les quiero hablar un poco de Fishing Para los que son nivel 1 y no son Members Obviamente lo que van a querer hacer es desde nivel 1 hasta nivel 20 Para poder empezar a alcanzar a los de Member con esa quest Es pescar Shrimps desde nivel 1 hasta nivel 20 Les enseñaron a pescar esto desde la Tutorial Island Donde salen, en la isla donde tienen que pasar para llegar aquí al mundo real Y bueno, ya que lleguen a nivel 15 Con esa misma técnica van a empezar a sacar Anchovies y Shrimps Lo que va a acelerar el proceso hasta que lleguen a nivel 20 Para poder empezar a pescar Trout Y bueno, a alcanzarnos Aquí de igual forma pueden ver lo que pueden pescar Y a qué nivel se desbloquea Y bueno, funciona más o menos igual que Woodcutting No significa que porque tengan el nivel suficiente deben hacerlo Ya que resulta ser bastante ineficiente Tardan bastante en llenar un inventario Y por bastante me refiero a minutos A muchos minutos Y bueno, esos Shrimps que pescaban en la Tutorial Island Los pueden pescar acá, en el sur Aquí donde está, miren Aquí van a aparecer en el castillo Bueno, en hecho aparecen aquí Cuando salen del tutorial Simplemente caminan todo hacia el este O sea, bueno Como lo quieran ver Ahí está su brújula Caminan todo hacia el este Y van a llegar aquí abajo Aquí pueden pescar Yo les recomiendo que vayan a dejar al banco el pescado Simplemente tírenlo y sigan así hasta que suban a nivel 20 Y bueno, desde nivel 24 hasta nivel 58 En caso de los Members Vamos a pescar Trout y Salmon En el caso de los Free Su mejor opción, si es que buscan experiencia Va a ser este, hasta 99 En otro caso, si quieren dinero Que no entendería por qué Mejor luchen otras formas para hacer la Bond Para la Membresía Pueden pescar este Lobster y Surfish Y esto lo vamos a hacer del lado izquierdo de Barrock Aquí donde ven Aquí está el centro de Barrock Caminamos todo hacia la izquierda Y llegamos aquí donde queremos estar Al igual hay gente que llega a dejar en el banco esto que vamos a pescar Yo recomiendo tirarlo si es que se busca más experiencia por hora Pero al igual pueden caminar acá al norte Y está un banco y luego regresar Es como su mejor opción Entonces para esto van a necesitar Feathers Que son bastante baratas Y una Fly Fishing Rod Para poder pescarlos Aquí simplemente basta con un click Donde estén las burbujas Que probablemente ustedes no vean este símbolo Porque es de un cliente en especial De computadora Y pues bueno Aquí simplemente lo van a dejar pescando Y es una skill bastante tranquila Al igual en esta área Como les digo Al norte hay un banco Pero incluso aquí un poco más al norte Que también pueden pescar de este lado Va cambiando el lugar donde se puede pescar Van a encontrar un fuego Aquí podrían entrenar incluso Cooking Con lo que cocinen Igual es su decisión si lo quieren llevar al banco O simplemente lo quieren tirar Pero es una buena opción si es que lo desean Y bueno para este método Va a ser desde nivel 58 hasta 99 Se llama Barbarian Fishing Y bueno para esto también vamos a necesitar Tener niveles de 30 En Fuerza y en Agility Y esto es porque también vamos a entrenar pasivamente Esas dos skills mientras que lo hacemos Y bueno al igual Ya que lleguemos a nivel 58 hasta 99 La opción más rápida Igual va a ser este Tirando los peces que pesquemos Entonces para esto necesitamos una Barbarian Road Esto donde lo conseguimos Miren les voy a decir desde un principio Si compramos un Game of Necklace Y nos le transportamos hacia Barbarian Assault Que nos da la opción Vamos a caminar todo hacia el sur Hasta llegar acá a esta casa Donde está Otto Y probablemente tengamos que hablar con él Pero el punto es que Después de hablar con él Me parece que si buscamos aquí en su cama Nos va a tener que dar una de estas Una Barbarian Road Y bueno ya con eso y algunas plumas Podemos comenzar a hacer lo que ya estamos haciendo De todos modos Simplemente le vamos a picar en el lugar Y bueno vamos a empezar a pescar estos peces Además este método Barbarian Es mucho mejor que el Trout y el Salmon Porque nos da más experiencia Pero no solamente eso Si se fijan cuando cae aquí la experiencia También me da un poco de experiencia en fuerza Y un poco de experiencia en Agility De hecho para ser lo más eficiente posible Se recomienda que antes de sacar 99 de fuerza 99 de Agility Subas tu Fishing hasta 99 Ya que te va a dar como un millón y cacho de experiencia En ambas Entonces de esa forma suponiendo Podría subir incluso de nivel 1 de Agility Hasta 73 o 75 Igual en el mismo caso con fuerza Y bueno lo mismo Aquí no hay un banco cerca Entonces simplemente vamos a tirarlos todos Después de que acabemos Una forma muy fácil de tirarlo Es aquí en la herramienta Nos vamos aquí al Control Y bueno vamos a activar esta Que esté en rojo La Shift Lo que pasa es que cuando agarramos Y picamos Shift Vamos a poder tirarlos Con un simple clic Y bueno simplemente repetimos el proceso Ya que esto es eficiente Y bueno si tú no quedaste conforme con esto Y querías saber como ganar dinero Pues mira la verdad Te voy a decir la verdad Fishing es una manera muy mala De hacer dinero No importa que hagas realmente Pero bueno Algo que si te podría recomendar Que si da dinero Y da buena experiencia por hora Es pescar Monkfish Para esto vas a tener que acabar La quest de Swanson Pero bueno Eso ya es otra cosa Igual requiere bastantes niveles Si vas comenzando Ve el trabajando Para poder hacer esa cuesta Y bueno fuera de eso Quizás los Karamwan Podrían ser buena experiencia Pero nada se va a comparar Con hacer esto Y bueno Pescar Sharks y esas cosas Realmente no deja mucho Ya que es bastante lento Realmente esperarías ver algo De dinero ya en nivel 90 O algo así Pero bueno Si eres Free Y no tienes acceso a esto Y quieres hacer dinero Puedes pescar Lobsters O Swordfish Ya en el nivel que quieras Igual va a ser bastante lento Y no va a dejar tanto dinero Y bueno Yo les voy a enseñar Un método avanzado Dentro de Lo que les estoy enseñando De atrapar Salmon y Trout Y también Esto de Barbarian Fishing Para que puedan conseguir Incluso el doble De experiencia por hora O al menos Un 70% más De experiencia a la hora Esto obviamente No va a ser AFK Y lo que van a necesitar Va a ser Un poco de Swamp Tar Y una Marrentil O un Taromin O un Guam Lo que sea Que esté limpio Y en caso de que lleguen a fallar Van a necesitar Unas Grimmy En el inventario Si llegan a tener Muchas limpias En el inventario Simplemente no van a poder Hacer nada Pero en el caso De que las dejen Grimmy Y todas las demás Y solamente una limpia Si se va a poder Ahora ¿Por qué les digo todo esto? También obviamente Necesitamos Feathers Nuestra Rod Y nuestro Pestil and Mortar De este modo Podemos activar el sonido Para saber si lo estamos Haciendo bien Yo no me considero Un experto La verdad Ni que lo sé hacer bien Pero si considero Que se los puedo explicar La teoría Entonces bueno Vamos a querer Tener la pantalla completa Vamos a querer Poner nuestro inventario Más o menos así Me parece Y lo que vamos a querer hacer Para cuando estemos pescando Va a ser picar El Swamp Tar En la Marrentil O en la Wamp En lo que ustedes quieran Y cuando está haciendo Esa animación Picamos al agua Luego repetimos El proceso ¿Están escuchando El ruido Cuando Cae la Red Al agua? Si lo estuviera Haciendo yo bien Eso no se tendría Por qué escuchar Igual existe algo Que se llama Minnow Fishing Y estos Estos minnows Los pescas Para luego Intercambiarlos Por sharks Cada 40 minnows Me parece Lo puedes intercambiar Por un shark Y pues bueno Para esto necesitamos El set completo De Anglerfish Este lo consigues En el minigame De Fishing Traveller Y bueno Les dejo una guía Por si lo quieren Llegar a sacar Realmente Solo les recomiendo Que saquen este set De pesca Si van por Los minnows Claro Y si no Nada más que lo saquen Si van a Sacar experiencia Después de 99 Fishing O sea si quieren Más de 13 millones De experiencia Porque de otro modo Este set completo Tardamos en Tiempo aproximado Como 8 horas En conseguirlos Según tu suerte Y realmente Con este set Nos da 2.5% De más de experiencia Que se termina Resumiendo Como en 250 mil De experiencia Más en total Desde 30 A 99 Entonces realmente No vale mucho La pena Pero bueno Pescar minnows Requiere Nivel 82 De Fishing Por lo menos Y esto es el único Lugar donde los podemos Pescar Es dentro De la Fishing Guild Y vamos a tener Que ir a una plataforma Aparte En la cual solo Podemos acceder Si tenemos El Anglerfish Completo Y pues bueno Esta técnica No es nada FK Ya que el lugar Donde pesca Suele cambiar Cada 15 segundos Y bueno Mis hermanos Espero que les haya gustado La guía Realmente yo me baso En la eficiencia En estas guías Y no les voy a hacer Perder el tiempo Diciéndoles que Pesquen Lobsters Desde nivel 50 Hasta nivel 80 Porque Demasiado tiempo perdido Podrían ahorrar Unas 20 horas Si lo hacen Con Salmon y Trout Y pueden ocupar Esas 20 30 horas Haciendo PBM Y sacando El 4 El 5 O 10 veces más El dinero Realmente Si buscan Un skill Que deje dinero Les recomendaría Más Hunter Por ejemplo Pueden sacar Unos 80 O 100 millones Hasta 99 Dependiendo El método Que usen Y pues bueno Hermanos Si les gustó El video Por favor Suscríbanse Y dejen un like Compártanlo Con sus amigos Si necesitan ayuda Y pues bueno Recuerden que en el canal Podrán encontrar Todas las quests Todas las mini quests Todas las guías De 1 a 99 Y muchísimo más contenido Que vendrá con el tiempo Y pues bueno Hermanos Les mando un abrazo Y nos vemos en la siguiente Bye